¡Suscríbete al canal! Y me lo dio en vez de Twitter y me dio la clave sin ningún tipo de problema, ¿vale? Deseándome lo mejor del mundo y nada, que muchísimas gracias. Es un juego de turnos, ¿vale? Y RPG. Pinta bastante bien. Lo he probado 5 minutillos y, a ver, hay cosas que todavía no acabo de entender. Tampoco avancé bastante, maté un par de bichos y pa'lante, ¿vale? Me recuerda un poquito a los Final Fantasy, atacar, curarte, defender, cosas así, ¿vale? ¿Vale? Combate por turnos RPG. Lo único que me extraña es que no tiene menú, no tiene nada, ¿sabes? Simplemente abres el juego y entras directamente en la partida. Creo que tiene toques roguelike porque cuando mueres tiene muerte permanente, conservas oro y todavía no sé muy bien para qué valdrá. Así que pasémonos el tutorial. Yo creo que ese es como el tutorial y a ver dónde llegamos, ¿vale? Estos somos nosotros. Aparecemos aquí. Dice que no sé cuánto, que dónde está todo el mundo y aquí empezamos la aventura. No he podido pasar, no sé qué es dimmode. ¿Dónde está todo el mundo? No les fallaré otra vez. Y aquí empieza el tutorial o algo. ¡Ugh! Estoy prendiendo mi tiempo aquí. Vale, el juego es muy sencillo. Tienes tres acciones. Una es... Vale, aquí te lo pone. Puedes atacar al enemigo. Puedes simplemente cliquear a un aliado para aplicarle tu beneficio sobre él. O sea... Espérate, puedes hacer tres clics. Uno en el enemigo para atacar. Otro en tu aliado para protegerle o curarle o algo así. Y otro en ti mismo. En mí mismo, supuestamente, remuevo los debuffos y me curo. ¿Vale? Tengo aquí 96 de vida. Si me clico a mí mismo, me curo y me quito los debuffos. Que puede ser... No sé si habrá hemorragia, veneno o algo así. Si clico, pues ataco. ¿Vale? Está en Early Access el juego, por cierto. No sé si ya salió ya. O sea, si acaba de salir o saldrá dentro de muy poquito. Eh... ¿Cuánta vida le queda? 50. No, le quedan 28. Le mato, ¿no? Vale. ¿Ves? Esas moneditas las vas conservando después de la muerte. Tengo 30 y pico que he conservado de la partida anterior. Me curo a 20, creo. Demasiados. Bueno. Parece que es el fin, ¿no? Al menos caeré luchando. ¡Pero no! Aquí llega el colega. El monje, o no sé qué es. ¡Efrem! Yo estaba... Esto cambia las cosas. Seguimos siendo inferior en número, Hildy. Bien. Yo te cubro. Eh... Pues te cubro. Y puedes contar con... Con mi curación. Vale. El monje también es curioso porque él sobrepasa armadura. ¿Veis que el esqueleto este tiene 10 de armadura? La rata no tiene. Bueno, tiene 5. Por lo cual, este es más efectivo contra enemigos con armadura. Luego tiene una habilidad llamada santuario, que me puedo... Eh... A mí mismo. Y me cura, ¿no? No, mentira. Me hace intargeteable y me aumenta el especial. El especial no sé lo que es. Y luego cliquearé un aliado, le curo, ¿vale? Y reduzco los debufos que tenga. Entonces, voy a... A reventar a este. Están reventando. Voy a ir a saco, ¿eh? Este va a matar a la ratita. Porque a la rata la mata... Uh, qué fuerte es. Esta rata es más fuerte. Vale, al menos uno menos. ¿Qué habilidades especiales tienen? Dice, ataca a un oponente dejándole graves heridas. Y este protege a un aliado con su escudo. Vale, eres tú, ¿no? ¿Cuánta vida me queda? 77. 77. Vale, voy a seguir matando a la rata, ¿eh? Vale, uno por uno. ¡Hostias! La vida, tú. Pero no sé muy bien cómo funciona lo de la vida. Dice, vida 31. Y luego, vida máxima 76 de 100. ¿Me va reduciendo la vida máxima con los ataques del enemigo? ¿O cómo va el rollo? 77. A ver si me curo. Vale, voy a curar un poquillo. Santuario. Lo hace interjeteable y aumenta el especial. Y aquí me pone que es el siguiente en atacar. Vale, perfecto. Purgar. Y si le clico a él, proteger. A ver, ¿qué hace proteger? Protege a un aliado con su escudo. A ver. Le protege durante dos turnos, ¿no? ¿Le puedo curar? 78. No puedo curarle más allá de la vida máxima. 82. Ok. Ah, vale. Aún así puedo seguir atacando, ¿eh? Mientras me está protegiendo. Vale, muertos. Perfecto. Parece que viviremos un día más. Unlike this, Mornfolk. Mornfolk igual son los bichos estos. Vale, volvemos al... Pues al bastión, no lo que sea. Eh... Creo que hemos terminado por aquí. No, ni... Ni de coña, vamos. ¿Has encontrado algo? He escuchado explosiones. Quizá Cisco lo haya hecho, ¿no? Eso creo, sí. Mira, hay fases. ¿Algo útil aquí? Déjame comprobarlo. A ver. ¿Por qué se mueve? Ah, vale. Se mueve cuando pongo el ratón encima. Ya sé. ¿Qué hay dentro que se mueve? Poción de restauración. Justo lo que necesitaba, dice. Ojo, el clérigo. Why hello there? Estaré justo con vosotros en un momento, ¿no? ¿Le acaba de meter 130? Nos tenías preocupados, tío. Ah, que es un tío. Pensé que es una chica. Yo, por favor. Yo estaba preocupado por vosotros. Eh... Guardemos no sé qué para después. Tenemos que salir de este lugar. Sí. Acerca de eso. Vale, Moorfolk. No sé quién será. O no sé qué es. Ha bloqueado el camino. ¿Y qué? Lo atravesaremos. Y es porque no sé cuánto... Por lo que salgo contigo, ¿no? Algo así. Oh, ¿estos quiénes son? Vale, es sacerdotes sin cara o sin rostro. No sé qué. Pueden curarse unos a otros. Carga la magia, Cifco. Intenta matarles de un solo ataque. Un placer, dice. Vale, a ver. ¿Qué habilidades tiene él? Bueno, no lo sé. A ver. Algo interjeteable a un compañero. Ah, no. Esto es self. Vale, así mismo. Ahí a otro. Nada. ¿Cuánta vida tienen? Cien. Golpea a un enemigo y retrasa sus acciones. No tengo mucho que hacer realmente. Aparte de cargar mi especial. Vale, ¿tú qué tienes? Vale, golpea a un enemigo con las cargas acumuladas. En un aliado. Buffa a un aliado con las cargas acumuladas. Y si me clico a mí mismo, rápidamente cargo... Me cargo de energía, ¿no? A ver. Cuatro. Vale, ¿cuántas cargas puedo conseguir? ¿Cuántas cargas podré conseguir? La once. Han curado. Eh... ¿Le ataco? A ver. Ahora sí que tengo que saber... ¿Y ese pollete? Es una comida. ¿Qué es esto? Tengo que saber cuánto quita y cuánto aumenta cada carga. Sería interesante saber eso, ¿eh? ¡My turn! Eh... En mí mismo que... Ah, removía los... Los debuffos y me curo. Necesito curarme. 71. No. A ver. ¿Cuánto quita de normal? 22. 22 por carga, ¿puede ser? Motivation up. Los niveles de motivación recuperan la vida e incrementan las estadísticas para esta misión. ¡Uy, wow! Vale, level up, ¿no? O sea, prácticamente level up. ¡Qué guapo! Me regeneran toda la vida y me aumentan las fuerzas, no sé cuánto. Y me aumentan todas las estadísticas para esta run. ¡Buen trabajo! Eh... Me preocupa que otros no hayan tenido la misma suerte, ¿no? Nos hemos alejado de nuestro destino, de nuestro objetivo. Eh... Vosotros dos sois unos... Pues, yo qué sé. Lamentables, ¿no? Patéticos. Para violar un poquito. Hagamos un campamento aquí. Vuestra misión suicida puede esperar un día. No es que el mundo se vaya a poner aún peor. ¡Hm! Me temo que es verdad. Supongo que... Supongo que es cierto, ¿no? Lo que dice. Si hay alguien por aquí, nos encontrarán. Eh... Eh... Pillamos un poco de madera para una hoguera. Hagámosla que brille. Vale, pues no me ha gastado la poti. Me he usado todas las muertes. No he usado ítems. Motivation ups. El... Bueno, los dos. Por cinco, no sé qué es. Eh... Bonus por victoria, cien. Vale, ¿ahora para qué valdrán las monedas? Me lo dirán ahora. Journey. Vale. Eh... Bonfire es un juego acerca de la aventura y el... Y el fracaso. Vale, se siente descorazonador a veces, ¿no? Vale, pero puedes tejerlo o puedes hilarlo, ¿no? Eh... Tus preferencias personales y tus experiencias en RPGs tácticos. ¿En qué aspecto quieres centrarte? Journey, o sea, experimentar la aventura. O en... O en... Fracaso. Menos esperanza, más recompensa. La dificultad puede cambiar en cualquier momento. Pues esto. Recompensa, yo quiero recompensa. Quiero dificultad. Me gusta que los juegos sean difíciles. Ojo. Menos uno, menos uno, menos uno. Lo de la comida en las hogueras. Es como Darkest Dungeon, ¿os acordáis? Que tenías que alimentar a tus colegas cuando... A tus colegas. A tus unidades cuando descansabas. Clica en un personaje para personalizar sus habilidades. Drag and drop. Mejorar la armadura. Incrementar el atributo de armadura. Level 0 de 5, armadura de 5. Eso ayuda, pero aún somos débiles para alcanzar el bastión, ¿no? Estoy de acuerdo. Necesitamos más poder. No sé cuánto. Desafortunadamente los viejos maestros todavía viven. Intenta leerlo. Vale, encuentra a alguien que pueda entrenar tus habilidades. Por cierto, se escucha un pelín alto. Espera. ¿Qué tal ahora? Espero que bien. Vale, me he puesto esto, el escudo. No sé dónde lo he sacado ni por qué, pero me lo he puesto. Tú tienes esto. Incrementa el atributo de velocidad. Tú incrementas el atributo de defensa. Y tú incrementas el atributo de ataque. Lo que no puedo bajar el volumen. O sea, puedo quitarla directamente a la música. Quitarla, suprimirla. Pero no puedo bajarla. Quest. Vale, tenemos la misión de encontrar un entrenador personal. Rest. Descansar un día. No hace falta, ¿no? Estamos a tope ya de vida. Embarcar. ¿Tienes un mapa de esta área? Pues sí. ¿A dónde vamos, Hildy? No podemos quedarnos aquí. Eso seguro. Pero hace falta... Mierda. No puedo leer, tío. No puedo leer y traducir al mismo tiempo. Creo que ponía que hacían falta... Pues... Coño, supplies. Suministros. Y oro y no sé cuánto. Vale, me han dado más misiones. Vale, otro fracaso. Deja el bosque. El bosque embrujado es en el que nos encontramos. Maldito. Se me activa Google, no sé por qué. Vale, y consigue al menos 15 comida en almacenado, ¿no? ¿Cuánta comida tenemos? ¿Cómo lo puedo ver? Vale, voy a embarcarme, ¿no? Una aventura corta. Una aventura corta. El tesoro de Murfolk. Espérate, pero es que no sé qué es cada cosa, tío. Esto nos llevará a otro lugar. ¿Deberíamos esperar por otros? Si todavía están allí, nos atraparán. Bueno, les atraparemos. O les conseguiremos, o les alcanzaremos. Esto no debería ser muy peligroso, ¿no? Porque es un viaje corto. Riesgo bajo. Gana 25 de oro y alcanza una nueva zona. Recompensa, supongo que interrogación, oro, objetos y comida. ¿Qué más hay? Riesgo medio, 150 de oro. Riesgo bajo. 25 de oro y más en loot. ¿Qué es esto? Overture card. Mira, hay un montón de personajes distintos. Y podemos mandar a uno de ellos a la misión. Tiempo, un día. Recompensas, suministros y objetos. Mis cosas están listas. La música está demasiado alta y me molesta no poder bajarla. Voy a... Voy a ir por esto, ¿eh? Venga, vamos a por esta. ¿Seguro que este es el camino? Eso creo. Cofresillo. Uh, ¿qué tenemos? Reloj de diamante. Le da al equipo un turno extra para actuar. 70 de vida, 100 de vida. A este podemos matarlo con el mago directamente, ¿vale? Eh... Me gustaría saber a quién va a atacar el enemigo. Eso sería interesante para poder volverlo intargeteable o algo, ¿sabes? Mira, está haciendo lo mismo que yo, cargando al ataque. ¿Y tú qué tenías? Vale, este es muy fuerte porque le dimos el beneficio del escudo. Él tiene mucho ataque y él tiene muchísima velocidad. Vaya hostia, tío. ¿Cuánto quita con solo tres stacks? A ver. 56. No está mal. La rata va a atacar ahora, por lo cual la voy a reventar, ¿no? Ok. ¿Puedes curarle? Protégele. Vale, perfecto. Le ha quitado 6 nada más. Fantástico. Me imagino que esta vida, la vida que hemos perdido nos la curamos, ¿no? 20, sí. Hostias. Esto tiene mala pinta, ¿eh? 100 de vida, 100 de vida. Y este es el que cura. Este hay que matarle. Hay que ir a por esta, a tope, ¿eh? ¿Puedo usar santuario? ¿Ganar especial? No, pero el especial lo que hace es curarme. O sea, curar un aliado. Es lo que hace el especial. Hostias. ¿Y en los aliados que hacía? Ah, es verdad. Buffar un aliado. Hostia, tiene muchas cargas este tío, ¿eh? Búfalo. Vale, solo 5. Así que un poquito de suerte. Este tío me ataca aquí. Furgar. No tengo debuffos, así que... Como a 37. Vale, 20 está bien. Vale, el daño recibido también reduce la vida máxima. Recupéralo a través de ítems o subiendo de nivel. Está a puntito de subir de nivel, ¿eh? Entonces, puedo. Le cura y le sube la motivación a él. Vale, entonces tú tendrás que subir... Vale, carga. Tengo que matar a ese ya, tío. Va muy fuerte el cabrón ese. Le queda un turno a este de proteger. Pero bueno, puedo pegarle. O puedo... Furgarme. No, voy a seguir protegiéndole, ¿eh? Motivation up. Perfecto. Carga un poco más y guanchoteamos al mago. Guanchoteamos al healer. Va fuerte, ¿eh? Este tío va fuerte. Vale. Perfecto. Borrado. Está a punto de level. De level up. Pégale que le rompes la armadura. Siempre me olvido de los poderes que tienen, ¿eh? Vale, remuevo y curo. Bueno, no me hace falta, creo. Está muy bien lo del buffo, ¿eh? Hace que tanqueé un montón. Vale, perfecto. Creo que hemos jugado bien este combate. Me pierdo entre los textos, tío. ¿Estás perigualmente cerca del qué? Estamos más cerca del bastión ese. Esto podría ser una consecuencia. Bien. Más rápido vengan, más rápido los mataremos. Solo somos tres, Hildi. Sí, no podemos estar mucho tiempo en un lugar... Eh... Por eso, por mucho tiempo. Cofrecillo. Calabra maldita. ¿Esto qué hace? ¡Hostias! ¡Un boss! Podemos hacerlo. Vale, solo centrémonos, ¿no? Mata a la unidad más débil que no sea un boss. ¡Qué guapo! Mira, y aquí tenemos un turno más. ¿Debería utilizarle? Bueno, depende de lo que haga. ¿Qué hace él? Golpea a un enemigo y ralentiza sus acciones. Y lentamente regenera la vida. Vale, es un troll. ¿Cuánta vida tiene? 125. No tiene mucha, ¿eh? Pero tiene muchísimo ataque, muchísima armadura. Vale, entonces tú... A un aliado... ¿Qué es lo que hacía con un aliado? Le cura y reduce los debuffs, ¿no? Hombre, no. Allá no. Defiéndela. Tú carga el poder. Te curas toda la vida. Maravilloso. Regeneración. ¿Cuánto le cura por turno? Carga, 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 carga. Que vamos a reventarlo. No tiene pinta de voz, ¿eh? Reventado, chaval. ¿Qué es esa llama? Una llama. Será... Igual lo aceptan los bosses, nada más. ¡Fiu! Me siento cansado. Ah, con la llama encendemos la hoguera. Acá vamos. Me está volando, ¿eh? Me está volando. Pero por ahora es muy sencillito. Esto me da 5. 25 por victoria. Y no hemos usado ningún ítem. ¿Debería usar los ítems para que me den más puntos? ¿O...? ¿O los conservo? Ítems descubiertos. Vale, más dinerito. Igual el trainer utiliza el oro, ¿eh? El trainer que tenemos que encontrar. Personal trainer. ¡Hostias! Llegamos. Buen lugar. Muerte. Desertores. ¿Algún plan, Hildy? Buscar el área. No sé cuánto. Después dejarla. Tenemos que estar... Coña. Tenemos que mantenernos en movimiento. Creo que decía. Técnica ancestral. Investiga un lugar de poder. Es aquí, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Qué debemos esperar? Las escrituras mencionan un lugar de poder. Vale, Efren exclama que este lugar de poder puede ser... Puede ser más útil en nuestra misión, ¿no? Efren suele acertar. Riesgo desconocido. O sea, ¿puedo hacer así? Dejarlas en su sitio. O me las puedo llevar. Solo voy a armar cinco objetos a la vez. Me encanta porque se van acumulando. Y te los llevas conforme los necesites. En plan, en esta aventura seguramente necesite esto. Y pum, te lo llevas. Me los llevo por si los necesito, ¿eh? Y héroes, como solo tengo estos tres. Ahí va, no sé qué decía. Vamos aquí. Vamos aquí. Tío, me está molando mucho este juego, ¿eh? Estoy muy seguro. O sea, estoy seguro de que hay alguien rondando por aquí. Bien. Sigamos, ¿no? Solo tiene tres. No sé qué si preguntas cada cinco minutos. Pero, papá. Vale, debería estar agradecido de que esto no se vuelva peligroso, supongo. Sí, seguro. Como sea. En lugar de poder. A ver. Aquí está. Aquí estamos. ¿Qué es esto exactamente? Una piedra rúnica. Vale. Describen técnicas ancestrales, hechizos y otras cosas, supongo. ¿Algo que podemos usar? Eso es una forma de averiguarlo. Lo tocamos. Prisma no sé cuánto. Blast Prism. All right, The Friend. Tú ganas. Esto es algo. Espera hasta que lo pruebes. No te enfades si lo hago, ¿no? ¿Algo dijo? Hmm. Debe haber más runas como esta. Muchas, muchas más. Pero solo conozco esta. Debe haber una forma de incrementar su poder. ¿No? La magia se oxida, ¿no? O se... Que pierde efectividad con los años, vamos. Pero alguien experimentado puede afilarla. Así que pregunta. Ya veo. Mantengamos los ojos abiertos. Encuentra al menos tres runas más. Encuentra a alguien con poder para mejorar las runas. Vale, fantástico. Tío, qué guapo está este juego. Yo lo siento si mi inglés es bastante chapucero. Pero voy traduciendo lo que sé más o menos, ¿vale? No me culpéis. Runa descubierta. Puedes clicar en un héroe para cambiar sus habilidades activas. A ver. Permite usar el prisma no sé cuánto para hacer un daño masivo a todos los enemigos. ¿Dónde me pongo eso? Aquí mismo. Vale, embarcar. Hay que encontrar comida, tío. Ayuda a un extraño. Una llamada ayuda, ¿no? Así que no he sido el único que ha escuchado esos llantos. No. Si hay una posibilidad de que haya supervivientes, tenemos que ayudarles rápido. Ya. Hemos encontrado o escuchado llantos de ayuda cuando hemos llegado, ¿no? Por primera vez en muchos meses. Riesgo medio, 50 de oro y un servicio nuevo. Pues voy a ir, ¿eh? Vamos allí. Riesgo medio. Igual me revientan. Movámonos antes de que sea demasiado tarde. Estoy de acuerdo. ¡Hostias! Esto no nos tomará mucho. No es que va, pero si parece que está chetísimo ese. ¡Hostias! Son todos más rápidos que yo. A ver. Vale, ¿y cómo usa el prisma ese? Vale, tú... Defiéndele a él. Dios, pega un montón. What? What, 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 what? Vale, carga el poder. El siguiente turno mato a ese. Dios, chaval. Está tanqueando lo que... Vamos, lo indecible. Voy a poner este que ataca en área. Buena. Me van reduciendo un montón la salud máxima. ¡Toma, motivación! ¡Let's go! Toma. Au. ¿Te curas a ti mismo? No, ahora era el... Pero que es el especial. Vale, perfecto. Hemos llegado justo a tiempo. ¿No hay forma de que esté comerciante? Bueno, no sé, no sé cuántos solos. No te preocupes, señor. El peligro se ha ido. Encantados pagaremos por sus... ¿Por sus cosas? Sí, necesitamos suministros. ¿Es un puto tronco? ¿Con un gorro? ¡Se ha caído! Podemos llevarnos las cosas, ¿eh? Son objetos, me imagino. Amuleto de poder. Incrementa el uso del especial. O sea, el poder... El especial del usuario, perdón. Sangre de tigre. Coloca al usuario en un estado de... Furia poderosa, ¿no? O sea, berserker. Powerful. Dos amuletos de poder. Destruye todos los efectos mágicos. Y... No sé cuánto es un rayo letal. Incrementa el ataque del equipo por unos cuantos turnos. Voy a llevármelo todo, ¿eh? Son objetos nuevos que no tengo. Pensaba sentirme cansado. No he usado ningún ítem. Dinerito. Tío, pero estoy pensando en necesitar comida. Porque, mira, cada vez que volvemos... ¡Pum! Menos 3D. Mira, ¿ves? Menos 1, menos 1, menos 1. Ítens descubiertos. Hemos hecho pequeños progresos. Lo que es esto, no sé cómo lo usa. Esto no sé cómo se usa. ¡Ah! Vale, vale, vale. Esto me aumenta 5. Y esto me permite usar el prisma. Voy a probar el prisma ese. A ver qué tal. A ver, embarcar. Nuestro equipamiento debería ser seguro aquí. Envía a alguien a explorar el carro abandonado. ¿Lo hacemos? ¿Por probar? No, no os preocupéis. No sé qué. Volveré o algo así. Vale, y puedo enviar a alguien aquí también, ¿no? Por ejemplo, aquí. Una casa acrépita, ya sé aquí. Quizá podemos encontrar algunos suministros allí. Easy peasy. Lemon squeezy. Descansar por un día. Vale, ¿y este puedo enviarle también a otro sitio? No. Ni de coña. Enviarle solo, ¿te imaginas? Descansar por un día. Sí. El descanso es bien merecido. Me consume uno de alimento, ¿verdad? Uno, sí. Misión completada. Sifco ha vuelto de forma exitosa. De la chabola colapsada esa, ¿no? La chabola estaba abandonada durante hace mucho tiempo. Y había varios suministros. Tres de comida. Vale, misión completada. Perfecto. Mira, 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 mira todo lo que me trae. Y el día vuelto de forma exitosa de su... Pues del carro ese que estaba abandonado. O caído, o roto. Encontró algunos suministros. Vale, y sabemos qué le pasó a los propietarios originales. 41 monedas, 4 de comida y un poco de experiencia. ¿La experiencia para qué nos vale? Ah, vale, un objeto descubierto. Debemos perseverar. Vale, pues una última aventura, chavales. Luchamos contra un grupo de monstruos. Riesgo muy bajo. 100 de oro. ¡Ya, let's go! Está de acuerdo. ¿Qué es esto? A ver. Esta área usa... ¿Cuánto? Vale, una ruta de comercio, ¿no? 50 de oro e ítems. 25 de oreo. 25 de oreo. 25 de oro y alcanzar una zona nueva. Oro, ítems. Voy a pelear. ¿Qué es la experiencia? Ah, Balusura gana 500 de experiencia de motivación. Ok. Vale. Un momento. El rayo este que hacía destruye todos los efectos mágicos para lanzar un rayo poderoso. O sea, un poderoso rayo letal, ¿no? Quiero probarlo, en verdad. Vale, entiendo. Tenía que haber tenido efectos como lo de la motivación. O sea, los stacks estos. Usa cargas para tirar... Vale, espérate. Voy a cargar dos veces. ¡Yas! ¡Uf, yas! 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 Vale, tanquea, tanquea. Y tirará el prisma. 100, 110, 100. A ver el prisma. No está mal, pero... Tampoco ha sido para tanto. Voy a por el troll. Turno extra. Yo creo que con los hitems que usemos nos restan beneficio al final de la run. Joder, la están reventando, tío. Puedo matar al troll ahora, ¿eh? Está fuertemente armado. O sea, se defiende bien. Eso es trabajo de Efren. Vale, Sifco. Búfame y yo... Yo podré. Sí, por ejemplo. Vale, motivación. Sifco, rompe armaduras. ¿Ves? Sobrepasa la armadura, tío. Tenía que haberlo tirado en medio. Pero bueno, está casi muerto este ya. Vale, perfecto. Con el daño del sacerdote he podido matar al tío ese. Sigue protegiendo, sigue protegiendo, sigue protegiendo. Cúrale. Carga un poco más. Voy a por el pequeñín, creo, ¿eh? Vale, perfecto. Motivation up. Vale. Con un poco. Uff. Motivation up. Vale. Una runa de poder. Más poderes asombrosos. Magnetic field. Campo magnético. Pero era para alguien que no tenemos, creo. O era para... O era para... Para esta muchacha. Era para Sifco. ¿Qué? Por 10. Vale, perfecto. Está molando mucho, ¿eh? Las descubiertas. El campo magnético. ¿Es de ella? Es de ella. Vale, permite el uso del campo magnético para mejorar la armadura. Draw enemy attacks. ¿Qué es eso? ¿Evadir algunos ataques del enemigo? ¿Puede ser? El prisma no me hizo mucho, T-Link. Aunque, bueno, ataque de área está muy bien. A ver. Esto va por abajo, esto va por aquí. Hacemos una más. Hagamos una más. ¿Me llevo algún ítem? Voy a llevar este, ¿eh? Por si acaso. Por si hay algún boss y tal, me pongo ahí en modo berserker. A reventar caras, chaval. ¡Ojo! ¡Ejida! Incrementa la armadura del equipo unos cuantos turnos. Vale, pues los tontitos estos. ¿Cuánta vida tienen? 70. Que son 4, tío. Vale, defiende aquí. Cárgate y tira un prisma. ¿Cómo? Bueno, espérate, que no sé cuánto les voy a quitar. Es que no sé cuánto va a quitar el prisma, ¿sabes? A ver. Vale, pues ha hecho daño. ¡Hostia, pero cuántos turnos! ¿Y este zombie? 125. Eh, voy a bufar a este, ¿eh? ¿Pusamos la ejida? Vale, búfate. ¡Hala, a defender! ¡Eh, tiene un debuffo! Vale, realiza daño penetrante cada turno. Claro. Daño a la vida, es veneno. Entonces, eh... Cárgate un poco más. Quítale el debuffo, curale. Buena. Tiene un montón de defensa, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 91. Hostias. Eh... Búfale a él. Manchica poderoso, ¿no? Toma, 42. Fabilado. Al siguiente le mato. Toma. Poder del loto blanco. Eh... Sigue... Sigue defendiendo ahí. ¿Cuánta vida tienes este? 70. Carga un poco más. Quítale el debuffo. Vale. Métela al troll. ¡Sifco! Es inútil. Tiene muchísima armadura. Vale, tenía que intentarlo. Estás perdiendo tus cargas. Vale, búfame a mí. Vale. Tengo que tener más cuidado con eso, es verdad. Vale, busteate. Sigue defendiendo aquí. Se le ha ido el buffo ya. Vale, búfale. No es mucho, pero algo es algo. Vamos. Cúrale a ella porque este va a subir de nivel ahora. 21. Subes de nivel. Uh, casi. ¿Alguna... ¿Algún ajuste en las tácticas, Efren? Lo estamos haciendo bien. Hay que ser más ofensivo, dice. Tu escudo otorga suficiente protección en muchos casos. Y yo me quedaré cargando y atacando. Hay que usar más el boost, el buffo. Sobre todo en batallas largas. De acuerdo. Recordemos usar el santuario, que es el poder de él. Así Hildy puede focusear en protegerme a mí mientras cargo. De hecho. Ah, claro, 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 claro. Lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. Él utiliza el santuario, se vuelve intargeteable. Y ella... Y Hildy protege a... A Sefren. ¿Qué dice? A ver. Mmm, es una historia. Héroes antiguos, batallas desesperanzadas, sacrificio. Un día un monumento similar permanecerá en nuestro honor. ¿Sabes qué? No se nada tan mal. Trescientos a todos. Let's go. Toma motivación. Vale, entonces tú usas el intargeteable. Tú cargas. Y tú proteges. Vale, tú sigues cargando. ¿Quieren defensa ellos? Treinta, veinte, treinta. Vale, y tú... Puedes reventar caras. ¿Qué sería lo más óptimo a reventar? A este. Vale, tú le buffas a él. Cuarenta y cuatro, chaval. Le doy el tres, eh. Hay que curarle. Hay que curar a Hildy. Vale, sigue protegiendo ahí. ¿Quién viene a continuación? Viene el esqueleto este. ¿Le ha absorbido la vida? Son muy fuertes. Tienen un montón de vida, eh. Pero pega muy bien él. Toma nueve. Uf, va súper poderoso, eh. Sigue protegiendo, sigue protegiendo. Ahora estamos haciéndolo bien. Buena, gente. Ahora lo estamos haciendo perfecto. Toma, cofrecito. Comida. Ay, qué bien, tío. Vale, ¿y este lobo qué hace? Cien de vida, tío. Deja heridas. Vale, lo mismo. Santuario. Cargas. Ustias. Hildy protege. Más cargas. No hace falta esto, creo. El monje o los lobos. Es que no sé que es más peligroso, eh. Mantén para ganar experiencia. ¿Cómo? Ah, no, vale. Lo dejo pulsado para hacerle más daño. Eso no lo sabía. Eso es de... Ese ataque será suyo, ¿no? No. Vale, puedo one-shotear a alguien. O puedo buffar a Efren. Eso me reduce los... Los... Los buffos. El aullido ese. Sigue defendiendo. Buena. Buena. Mete bien, eh. Se me ha roto el buffo. Vale, buenísima. Otro cofecito. All wind. Envenida a todos los enemigos con gas. ¡Hostias! 110. ¿Este qué hace? Golpea a un enemigo. Protege a un aliado con el escudo. Y se cura a sí mismo. Tiene un montón de armadura. Vale, pues ya sabemos la táctica, ¿no? ¡Hostias! Lo que mete. Protégele. ¡Vaya one-shot! No sabía lo de concentrar el ataque. Lo acabo de descubrir ahora. Recolecta 7 glimmers para encontrar el camino hacia el... Pues eso, lo que están buscando. Bien planeado, bien ejecutado. Está muy guapo este juego. Me va a ganar mucho oro, ¿no? 140. Creo que tiene una misión de conseguir 15 de comida, creo. ¿Verdad? Esto, mira. Ah, vale. Completadas, ya está. Vale. Encuentra tres runas. Vale, hay que cambiar de camino ahora. Hostia, gente. Me ha molado un montón el juego. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Queréis serie? Si queréis serie, pues eso. Dejad un buen like, coño. Que eso ayuda bastante. Motiva. A ver que las cosas gustan. Espero que os haya gustado el juego. A mí me está molando bastante, ¿eh? Me gustaría darle más caña. Así que nos vemos en el siguiente. Chao. Tu たes. , por supuesto.